Y yo buscaré a tu lado la protección del amor mío ¡Ay, qué amor! El caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos El caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Y así lo más bonito sería la unión de nosotros